En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, toda obra compartida, eso significa una familia, una empresa, eso significa una comunidad, necesita objetivos, y para ellos necesita planes. Pero, ¿quiénes van a realizar esos planes? ¿Quiénes van a alcanzar esos objetivos? Personas. Personas que tienen sus propios anhelos, defectos, sueños, esperanzas. Personas. Nosotros no somos distintos del resto de los seres humanos. Podemos tener las mejores ideas, los mejores planes, y esos tendrán que ser ejecutados por personas que muchas veces somos nosotros mismos, y que llevamos nuestra propia historia. Cada uno, en su historia, tiene cualidades y defectos. Cada uno tiene esperanzas, heridas, cada uno tiene miedos y fortalezas. Por eso, tanto en la Iglesia, como en cualquier otra obra, en donde entremos seres humanos, constantemente hay que estar mirando lo que hay que hacer, que es un poco lo que tenemos en nuestros objetivos planteados, lo que hay que hacer, pero también, ¿quiénes somos nosotros los que lo vamos a hacer? Son las dos miradas siempre necesarias. La mirada a las personas con sus historias, y la mirada a los problemas y sus soluciones. Cuando una persona mira solo problemas y tiene grandes ideas, que según él o ella van a ser grandes soluciones, se le puede olvidar que hay personas que están ahí. Incluso puede pasar por encima de las personas. Pero cuando maltratamos a las personas, o cuando no les damos lo que están necesitando, las mejores ideas se frenan, y los que hubieran podido ser nuestros mejores aliados, seguramente van a ser obstáculos que cada vez hacen más difícil la marcha. Por otro lado, si en vez de enfocarnos únicamente en personas, en problemas, perdón, nos enfocamos en las personas, entonces es posible que logremos gran amistad y muy buenas relaciones con las personas. Tendremos quizás un buen grupo de amigos, pero las tareas, los objetivos, van a avanzar muy poco. La gran sabiduría a la que tenemos que pedir al Espíritu Santo, es poder trabajar al mismo tiempo, en los objetivos y en las historias, en lo que hay que hacer y con quién hay que hacerlo. Y estas son las características de los grandes líderes, que saben mirar tanto la tarea como la historia. La tarea que supone unas soluciones y unos planes, y la historia que es la historia de las personas. Para conocer esas historias de las personas hay muchos recursos. A nosotros nos ha inspirado continuamente Santa Catalina de Siena. Y Santa Catalina, ya lo sabemos de memoria, nos recuerda la necesidad de conocernos a nosotros mismos. Pero no existe un solo camino, como si fuera el único, para conocerse a sí mismo. A veces nos ayuda para conocernos que hemos pasado por un tiempo de soledad, de dificultad, de enfermedad, de bancarrota. Esas cosas muchas veces nos despiertan y nos alertan. Y nos llevan a conocer dimensiones de nosotros mismos. En otras oportunidades, lo que más nos ayuda es la relación con otras personas. Y hay ocasiones en que un buen libro nos lleva a cuestionarnos y a conocernos. En esta oportunidad vamos a dirigir nuestra atención al mejor de todos los libros. Vamos a ir a la Sagrada Escritura. En la Biblia encontramos efectivamente muchas historias de personas. Y una buena lectura de la Biblia nos lleva con frecuencia a descubrir que esas personas están hechas del mismo barro que nosotros. Y por consiguiente, que los miedos que ellos tuvieron se parecen demasiado a nuestros propios miedos. Las cosas que los frenaron a ellos tal vez nos están frenando a nosotros. Y así podríamos decir de cualquier otra de las dimensiones de la psicología humana. Por supuesto, la Biblia no es simplemente un manual de conocimiento del ser humano. No lo vamos a volver, no vamos a mirar a la Biblia solamente como una especie de tipología, de personalidad o algo parecido. Pero lo que sí es cierto es que uno de los frutos de leer la Sagrada Escritura es entrar en una especie de diálogo profundo que nos ayuda a mirarnos con una luz diferente. Es grande la sabiduría que hay en la Sagrada Escritura. De los muchos textos que podríamos tomar, en esta oportunidad vamos a fijarnos en lo que aparece en nuestro tablero. Vamos a fijarnos en el tiempo de los reyes. Los reyes de Israel y de Judá marcan una etapa significativa del Antiguo Testamento. Son personas que recibieron grandes responsabilidades, que fueron observadas con gran escrutinio y que muy a menudo son criticados con bastante fuerza por la Escritura. De hecho, lo sabemos bien, la Biblia no es un libro que esté repartiendo elogios a todo el mundo. Lo realmente raro en la Biblia es que aparezcan elogios para las personas. Con mucha frecuencia lo que uno encuentra es más bien como una especie de diagnóstico. Alguien podría decir que acercarse a la Biblia es como acercarse a un archivador. Los mayores recordamos esos muebles. Un archivador repleto de historias clínicas. Y en esas historias clínicas hay mucho, realmente mucho que podemos aprender. En qué etapa nos vamos a fijar, en qué tiempo. Situemos esto cronológicamente, demos un poco de contexto y luego explicaremos por qué hemos seleccionado específicamente estos siete personajes. Porque de ellos van a salir cosas muy interesantes para nosotros. Hacia el año mil y tanto, como mil treinta antes de Cristo, es decir, finales del siglo XI, encontramos que el pueblo de Dios empieza a pedirle a un profeta llamado Samuel, «Danos un rey». Ahí es donde empieza la historia de los reyes. Esta historia la puedes leer, y de verdad te invito a que lo hagas, en el primer libro de Samuel. Todos estos personajes que vamos a mencionar aquí se encuentran en el primer libro de Samuel, el segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes. Puedes complementar con algunos datos que aparecen también en los dos libros de las crónicas. O sea que todo lo que vamos a contar se encuentra en seis libros de la Biblia, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de los reyes, primero y segundo de las crónicas. Desde el punto de vista de la cronología, estamos hablando del tiempo que va desde finales del siglo XI antes de Cristo, hasta comienzos del siglo VI antes de Cristo. Finales del siglo XI antes de Cristo vive Saúl, y a comienzos del siglo VI antes de Cristo, encontramos a este rey, el rey Cedecías. Es decir que es un tiempo de unos 500 años, un poco más. Ahí se encuentran estos siete personajes. Toda la historia, como he dicho, empieza por la súplica, casi diríamos la exigencia del pueblo de Dios. Entonces, danos un rey. A Samuel, que era el profeta elegido por Dios, un gran hombre, no le gustó que pidieran un rey. No le gustó. ¿Cómo era el gobierno del pueblo de Dios antes de esta etapa de los reyes? Pues, recordando brevemente, la primera etapa del pueblo elegido es la etapa de los patriarcas. Ahí tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, las doce tribus y la llegada a Egipto. Luego viene el largo periodo en Egipto, que fue de unos 430 años. Después, el líder que saca al pueblo de Dios de la tiranía astuta del faraón es Moisés. Después de Moisés, encontramos a su sucesor, y que fue ayudante mucho tiempo, que es Josué. Después de Josué, encontramos a los jueces. ¿Cuál es la historia de estos jueces? Los jueces eran líderes, pero diríamos líderes ocasionales. Algo así como que, cuando eran muy acosados los israelitas por los pueblos que los rodeaban, con el nombre genérico de filisteos, entonces, un juez era como un líder que aglutinaba algunas fuerzas del pueblo, peleaba contra los filisteos y volvía a poner las cosas en orden. Precisamente, como lo hemos comentado en otras ocasiones, el sentido de la palabra juez es eso. Juez es el que trae justicia, según la Biblia, y traer justicia significa poner en orden las cosas. Traer el orden de Dios a la historia humana. Esa definición es bonita. Eso es lo que significa un juez. Juez es el que trae el orden de Dios a la historia humana. El periodo de los jueces duró más o menos desde el año 1250 hasta la época de los reyes. El último de los jueces y conocido como el primero del tiempo de los profetas es precisamente Samuel. Samuel fue un hombre de Dios, fue un hombre de oración. Un hombre que además fue acreditado ante el pueblo de Dios con estas palabras absolutamente excepcionales. Ninguna de sus palabras llegó a caer. Este es el elogio que varias veces hace la Biblia con respecto al profeta Samuel. Que ninguna palabra de Samuel haya caído, ¿qué significa? Que realmente lo que él decía era de Dios y se cumplía. Es a ese profeta, Samuel, que marca el final de la época de los jueces. Es a ese profeta a quien acude el pueblo de Dios para decirle, danos un rey. Y entonces Samuel siente disgusto porque Samuel era un hombre que creía intensamente en la providencia salvadora de Dios. Para Samuel era un hecho que no era necesario que hubiera muchos jefes visibles, ni generales, ni mucho menos reyes. Para Samuel las cosas parece que eran más o menos como voy a describir ahora. Somos el rebaño de Dios, Dios nos defiende. Y si surge algún problema a Dios se le ocurrirá algo, Dios hará algo. No necesitamos nosotros condicionar la ayuda de Dios a una institución y mucho menos a una persona. A Samuel no le gustaba la idea de que hubiera reyes, pero si hubo reyes. El pueblo le insistió a Samuel, Samuel oró y Dios le dijo a Samuel, dales un rey. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Es interesante ver que el pueblo de Dios quería un rey con estas dos explicaciones. Danos un rey que vaya delante de nosotros cuando tengamos un combate, una guerra. Y danos un rey para que seamos como los demás pueblos. Esas son las dos grandes razones que el pueblo le da a Samuel. Todo esto te lo encuentras en el primer libro de Samuel. A Samuel esas razones no le convencen, pero es Dios mismo quien le dice a Samuel, dales un rey. Y entonces Samuel busca en una de las tribus, una de las doce tribus, la tribu de Benjamín, a un hombre que tenía las características que pedían los israelitas. Ese hombre se llamó Saúl. Saúl era un hombre que sobresalía. Era un hombre que tenía grandes cualidades. Era un hombre educado en la guerra. Era, podríamos decir, un soldado por constitución y por formación. Y además, era un tipo bien alto. Es una de las características que menciona varias veces la Biblia. Nos dice que Saúl sobresalía por encima del resto del pueblo. Por lo menos por la altura de su cabeza. Así que hay que tener mucho cuidado con esa gente tan alta. Entonces, Saúl era un hombre muy alto. Era un soldado entrenado. Y era lo que podríamos llamar un líder natural. Él va a ser el primer rey. De aquí en adelante, vamos a mencionar a los demás personajes que aparecen en nuestro tablero. El primero, obviamente, es Saúl. Y lo que quiero destacar es cómo en el ejercicio del poder se mostró la verdad de estos hombres. Y esa frase, como me gusta decir, conviene escribirla. A las personas las conocemos, no cuando cumplen órdenes, no tanto ahí, como cuando dan órdenes. No cuando tienen que obedecer, sino cuando tienen que mandar. De hecho, hay una frase muy famosa que no recuerdo a quién se atribuye. Que dice, si quieres conocer el carácter de una persona, dale poder. Cuando una persona tiene poder, cuando una persona puede disponer de sí misma, de su tiempo, de su dinero, de su cuerpo, de sus cosas, de sus talentos, es ahí donde realmente muestra lo que es. Cuando una persona está constreñida por la obediencia, por la necesidad, por la fuerza, no muestra lo que es, muestra sus reacciones, no muestra sus acciones. Esa es la razón por la que aquí estamos escogiendo a los reyes. Porque dentro de la historia del Antiguo Testamento, las personas que tuvieron una mayor libertad de acción, es decir, las personas con menos limitaciones, menos constricciones, fueron definitivamente los reyes. El rey tenía un enorme poder. Recordemos que la división de poderes, que para nosotros es tan familiar, proviene únicamente del siglo XVIII. Aquello de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. La división de poderes es una cosa realmente reciente. En la antigüedad, el rey era al mismo tiempo el que hacía las cosas, el que hacía las leyes y el que hacía justicia, bien o mal. Por consiguiente, la acumulación de poder en los reyes era realmente muy grande. Y por eso, podemos decir que los reyes de Israel y de Judá, fueron verdaderos espejos en los que se muestra cómo es la naturaleza humana. Es como dejar a una persona libre, puedes hacer lo que quieras. Esa persona que puede hacer lo que quiera, seguramente nos va a mostrar algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Eso es lo que sucede aquí. En el tablero, junto al nombre de los siete reyes que hemos escogido, que fueron muchos más, junto a los nombres aparece una característica específica. Esa característica específica fue lo que brilló, lo que apareció con mayor claridad. Creo que brillar no es la palabra apropiada. Fue lo que terminó destacándose de esa persona. Es decir, cuando Saúl, que era hijo de un hombre llamado Kis, de la tribu de Benjamín, cuando Saúl era el hijo de su papá y tenía que cumplir órdenes, ahí sabíamos poco de Saúl. Pero cuando Saúl empezó a ser el rey, empezó a mostrar realmente quién era. Y a medida que fue pasando más tiempo, fue mostrando más y más quién era. Y al final de su vida quedó claro que había grandes limitaciones en este hombre, una de las cuales es la que aparece escrita. Estamos frente a una personalidad de tipo narcisista. Recordemos de dónde viene esta palabra. Narciso es un personaje de la mitología griega que supuestamente era un hombre tan hermoso, pero tan absolutamente hermoso, que no tenía de quién enamorarse sino únicamente de él mismo, porque no había nadie, ni hombre ni mujer que le gustara, sino únicamente le gustaba su propia imagen. Y por eso estaba completamente centrado en su imagen. Ese es el perfil que luego se ha llamado a lo largo de los tiempos el perfil del narcisista. El narcisismo es la actitud de aquella persona que está centrada en sí misma. Pero hay muchos modos de centrarse uno en uno mismo. En cierto sentido, cada uno de estos reyes, y además ahí están todos nuestros pecados, pues ¿por qué peca uno? Porque de alguna manera uno se centra en sí mismo. Pero hay muchos modos. La persona que busca su placer y su deleite está centrada en sí misma. La persona que busca acumular dinero y dinero está centrada en sí misma. La persona que a toda costa quiere vencer a otros y ganarles y triturarlos está sediento de victoria, indudablemente busca su gloria. Hay muchos modos de centrarse en sí mismo. Podemos decir que el modo típico de Saúl es el narcisismo. Podemos decir que fue una persona tan sobresaliente por su porte, por sus logros militares, incluso por su misma figura, que este hombre realmente estaba centrado en su imagen. Y la imagen realmente lo hundió. ¿Cuándo empezaron los males de Saúl? Esto también lo cuenta la Biblia como todo lo que estoy diciendo. Los males de Saúl empiezan a detectarse con mucha claridad cuando las tribus enemigas, es decir, los filisteos, envían a un gigante bien conocido de nombre, Goliat. Cuando Goliat empieza a retar a los israelitas. Goliat, que era filisteo, se planta delante del inmenso ejército de Israel y grita más o menos estas palabras que entrañaban una gran amenaza. ¿Para qué tienen que pelear nuestros ejércitos? ¿Para qué? Manden ustedes, israelitas, manden una persona, uno solo, que pelee conmigo. Si me vencen, los filisteos, quedaremos sometidos a ustedes, israelitas. Pero si yo lo venzo, ustedes, israelitas, quedarán sometidos a nosotros. Ese fue el momento de la verdad para Saúl. Saúl tenía fama, repito, era un guerrero, alto, fuerte, líder, y a Saúl le salió su Goliat. Y Goliat, que era mucho más alto que Saúl, las descripciones de la Biblia son que Goliat medía entre dos metros con cincuenta y casi tres metros de estatura. Seguramente es una exageración, no lo dudo. Pero lo importante de la historia está en que Saúl era famoso porque era muy alto, pero le salió otro mucho más alto que era Goliat. Y Goliat reta a todos y muy especialmente a Saúl. En el momento en el que Goliat reta al ejército de Israel y a todos les dice, manden a uno. ¿Quién tenía que haber salido? Saúl. Pero Saúl, que según todas las conjeturas razonables que podemos hacer, no tenía mucho más de un metro setenta, un metro ochenta, tampoco es que fuera demasiado grande. Saúl, que debía estar por un metro ochenta, ve a Goliat de dos metros con setenta y dice, mejor dejemos así. En ese momento, el daño que Goliat le hace a Saúl, no es que lo haya herido en su cuerpo, sino que destruyó su imagen. Hasta que Goliat apareció, Saúl era para sus ejércitos el hombre fuerte, el rey victorioso, el gran soldado. Esa era la imagen que tenía Saúl. Pero cuando le apareció su Goliat, se acabó esa imagen. Para desgracia o para mayor problema de Saúl, aparece un muchachito. Ese muchachito era el hijo de Jesús. Un hijo despreciado por su propio padre, su nombre era David. Aparece David y David dice que va a enfrentar a Goliat. Saúl no lo ve posible. Como un último recurso le dice a David, ponte mi armadura para que no te despedacen. Pero la armadura de Saúl era demasiado pesada para David. Y David sale a pelear contra Goliat. sin armadura, sin espada, sin lanza. Va fiado únicamente en Dios. Sale David a pelear y conocemos el desenlace de una pedrada muy bien puesta. Goliat cae derrotado. es decapitado frente a la mirada espantada de los filisteos y frente a la admiración de las huestes de Israel. Cuando esto sucede, entonces el pueblo de Israel aclama. Pero la alabanza del pueblo de Israel no va en ese momento tanto hacia Dios sino hacia David y lo que más le duele a Saúl es que las mujeres de Israel empiezan a aclamar a David con un cántico que fue una herida brutal para el corazón hambriento de fama y de honor el corazón de Saúl. El cántico de aquellas chicas era Saúl mató a mil David mató a diez mil. Eso le dolió de un modo espantoso. Ahí apareció la verdad del corazón de Saúl. Si Saúl hubiera tenido un corazón más puesto en la gloria de Dios y no en su propio brillo la actitud de Saúl hubiera tenido que ser pues bendita sea la providencia de Dios que de alguna manera nos libró de los filisteos en esta ocasión pero esa no fue la actitud de Saúl. La actitud de Saúl fue que pasó con mi imagen que pasó con mi honra que pasó con mi mi fama la mía como para él era tan importante eso que había perdido y sobre todo como ya no había otro Goliat al que él pudiera derrotar para cubrirse también de gloria como lo que había hecho David era incomparable y no se iba a repetir y quedaría para siempre como en efecto quedó a favor de David y como deshonra de Saúl Saúl empezó a criar envidia fastidio verdadero odio hacia David y a medida y a medida que Saúl empieza a ensañarse contra David el corazón se le empieza a dañar podríamos decir que un corazón que había sido elegido por Dios se convirtió en una cuenca de podredumbre porque los peores sentimientos de melancolía de rabia de envidia se adueñan del corazón de Saúl porque David había cometido el único error que Saúl no podía perdonar me robaste para siempre para siempre David para siempre me robaste la fama la honra la imagen que yo tenía ya yo nunca volveré a ser lo que era para el pueblo nunca me volverán a querer como me querían nunca volverán a aclamarme como me aclamaban y en ese momento este hombre empezó a un hundirse en una espiral que es de tristeza de envidia de ira y por supuesto metido en ese remolino Saúl se va desconectando cada vez más de la voluntad de Dios de algún modo lo que va a buscar Saúl en la etapa final de su vida es ese triunfo el triunfo que David le robó va a buscar esa gloria que ya no le pertenece y al buscar esa gloria no según el camino de Dios sino según sus propias ideas cometerá errores más y más graves que lo conducirán finalmente a su triste final ese final es morir derrotado en una batalla el gran general el gran general el gran soldado el gran líder fue derrotado en una batalla y su sangre corrió por tierra en un fracaso que se hubiera podido evitar bueno esta historia triste es la historia de Saúl y nos muestra muy bien a donde conduce la mentalidad narcisista es decir aquella tendencia que tal vez muchos de nosotros tenemos la tendencia a brillar la tendencia a ser centro la tendencia a ser queridos la tendencia a ser tomados en cuenta debemos pedirle mucho a Dios que nos ayude a preservarnos si tenemos esa tendencia si este tipo de pensamientos o de sentimientos han rondado nuestro corazón debemos tener cuidado nosotros mismos antes de pasar al siguiente rey saquemos una última enseñanza en el proceso de conocernos a nosotros es necesario también poner en práctica aquellos recursos que nos ayuden a librarnos de estas tentaciones por ejemplo si tu notas que tienes una cierta tendencia a brillar y tienes que ser el importante o la importante el que tiene que estar en el centro indudablemente se requerirán ejercicios suplementarios como por ejemplo ayudar a que otros tengan importancia ayudar a que la alabanza la honra quede para Dios y para otras personas ese buscar que otros puedan ser protagonistas y que puedan ser centro es una especie de ejercicio vigoroso que hay que hacer si uno detecta como muchos hemos detectado que la vanidad nos atrae o que una cierta hambre de gloria está presente en nuestro corazón si notas que cuando tienes que aplaudir a otra persona las manos se te engarrotan si notas que para felicitar a otra persona la voz se te cae si notas que para alegrarte con el triunfo de otro eres lento probablemente estos son síntomas que deben hacerte preocupar ahora viene el quería victorias saúl quería victorias militares uno puede querer otras victorias porque cada uno de nosotros pone su valor en otras cosas hay personas que ponen su valor en ser el más inteligente hay personas que ponen su valor en ser el más bonito la más bonita hay personas que ponen su valor en ser el más nombrado o en que mi idea es la que queda estar en guardia contra eso y tomar las medidas a tiempo pasemos al rey david después de la victoria de david sobre goliad que es solo una de muchísimas victorias que el tuvo victorias obtenidas de muchas maneras con la fuerza con la agilidad con la inteligencia con verdadera astucia es que es impresionante leer la historia de david mira si no lo has hecho hazlo como simple pieza de literatura leer esto es tan instructivo tan pero tan instructivo después de tantas victorias de david uno podría decir pues este hombre claramente está libre de vanidad y libre de ese tipo de virus probablemente estaba libre de esa infección o de ese daño pero eso no significa que su corazón estuviera completamente libre de otros daños a david le llegó un daño diferente david llegó a dominar tanto pero tanto el arte de la guerra que hizo escuela lo que nunca logró saúl el general de david se llamaba joab y joab instruido podríamos decir por su mentor david joab llegó a ser un general increíblemente eficiente un hombre capaz de muchas victorias repito david que no tenía solamente fuerza sino también una inteligencia increíble para la lucha logró lo que nadie más había logrado cuál es el problema que david fue por decirlo de alguna manera víctima de su propio éxito cuando llegaban esas épocas del año en las que eran más frecuentes los combates las peleas época que suele asociarse con el tiempo de primavera verano cuando llegó esa época del año david sentía que tenía tan entrenado a su generalísimo llamado joab como ya dije que el mismo ya no tenía que ir a pelear allá entonces david pensó que si estaban vencidos los filisteos estaban ganadas todas las victorias y a david se le olvidó algo importantísimo que las mayores victorias no son las que están afuera las mayores victorias siempre están adentro de nosotros si las logramos porque las verdaderas batallas las más difíciles están siempre adentro de nosotros eso se le olvidó o no lo aprendió david de manera que un hombre que era tan exitoso exteriormente vino a fracasar de manera lamentable en una batalla interior el segundo libro de samuel en el capítulo 11 nos cuenta la gran derrota de david en este campo la falta de él se llama intemperancia que es la temperancia o templanza la templanza es aquella virtud una de las cuatro grandes virtudes cardinales la templanza es la virtud que tiene que ver con los placeres especialmente los placeres relacionados con el sexo relacionados con la comida y relacionados con la comodidad pues todo indica que el querido david que tenía grandes victorias afuera era capaz de tomar decisiones prudentes tenía esa virtud era capaz de ser fuerte en el combate tenía esa virtud aunque él tenía virtudes de prudencia de fortaleza incluso de justicia se puede decir le faltaba la cuarta virtud cardinal y aquí hay una enseñanza para nosotros como decíamos en una predicación sobre el crecimiento de la vida espiritual una casa no está bien guardada si no están bien guardadas todas sus puertas y ventanas que tú le añadas otro candado y otro candado y otra llave a esta puerta esta esta no le añades seguridad a la casa si mientras tanto dejas abierta aquella ventana de nada sirve que tú protejas muchas puertas si no proteges todas las puertas solamente solamente está a salvo el que protege todas las puertas y David dejó desprotegida una por eso nos dice la primera carta del apóstol san pedro el demonio ronda buscando a quien devorar sabemos lo que es rondar es dar la vuelta dar la vuelta para que pues para encontrar cuál fue la puerta que se te quedó sin seguro a David se le quedó sin seguro la puerta de la sensualidad David que era en muchos casos prudente fuerte y justo no cultivó la virtud de la templanza cuando una persona carece de templanza es decir de dominio propio en lo que tiene que ver con el placer eso se llama intemperado una persona sin templanza se le fueron las luces y sabemos cuál fue el pecado de él en el caso de él no fue que se le fueran las luces sino los ojos y viendo la hermosura de una mujer la deseó con tanta fuerza que logró el adulterio con ella y después de eso vinieron una vinieron una gran cantidad vino una gran cantidad de pecados en cascada este es un dato que no hay que despreciar amigos queridos observa como Saúl cometió un error el error fue que dejó entrar la envidia cuando oía los cantos aquellos Saúl mató a mil David mató a diez mil Saúl mató a mil David mató a diez mil él dejó que se le entrara la envidia dejar que se entrara ese poquito de envidia luego produjo una cascada que llevó a melancolía depresión ira intento de asesinato rebeldía contra Dios desobediencia el problema el problema es ese que hay una cascada el problema es que tú sabes donde empieza esa cascada pero realmente no sabes donde termina lo mismo le sucedió a David David al principio solo estaba obsesionado con poseer a esa mujer que le parecía absolutamente hermosa pero detrás de ese acto de sensualidad y lujuria vinieron traición abuso de poder homicidio engaño y muchos otros males en el caso de David entonces lo que encontramos es una persona intemperada muchos de nosotros que podemos sentirnos tentados de algo de la vanidad y el narcisismo de Saúl también conocemos esta otra tentación conocemos la dificultad para el gobierno de nosotros mismos en muchas áreas de nuestra vida que implican el placer lo mismo que dijimos con respecto al narcisismo que uno debe tomar medidas pues también a nosotros nos cuesta pero hay que tomar medidas si vemos que el placer nos va ganando entonces la persona que siente la tendencia al placer debe ponerse en la tarea debe ponerse voluntariamente en el ejercicio de contradecirse con cierta sabiduría claro pero con cierta fuerza también contradecirse en ello cuáles son los síntomas pues los síntomas son por eso me interesa tanto subrayar eso de la comodidad que ya me han visto que lo menciono mucho porque es que es extraño que se caiga en un pecado gravísimo en un solo salto como nos han enseñado los padres de la iglesia lo más frecuente es que uno no cae en esos pecados de un solo salto sino que uno primero resbala y resbala y resbala y cuando de tanto resbalar va adquiriendo como decimos en Colombia va adquiriendo viaje va adquiriendo impulso ahí es donde comete los peores errores entonces por eso según la enseñanza de San Bernardo uno tiene que vigilar cuáles son los primeros resbalones cuáles son los primeros y los primeros resbalones son cuando uno dice tengo tendencia a ser cómodo me cuesta mucho trabajo evitar cualquier placer si está a la mano muchas veces se pasa de una vida cómoda a una vida llena de placer en la comida y del placer de la comida que es una de las maneras de acariciar el yo muchas veces se pasa al placer de la carne específicamente al placer del sexo por eso si uno tiene tendencia a faltar contra la temperanza que es algo que seguramente muchos aquí conocemos los remedios implican hacer ejercicios específicos de mortificación de ayuno de penitencia esto vale también para los papás con respecto a sus hijos recordemos que lo que hace lo que hace un papá o una mamá con respecto a un hijo es más o menos lo mismo que tú tienes que hacer con respecto a tu cuerpo así como el cuerpo tú lo tienes que cuidar lo alimentas le ayudas a que se sane si está enfermo pero también lo tienes que educar es exactamente lo mismo con un hijo entonces si tú notas que tu hijo tiene tendencias narcisistas necesita que desde el principio tú le ayudes en esto si tu hijo tiene tendencias a faltar en la templanza si lo único que parece interesarle es su propio deleite entonces seguramente hay que llevar el camino de la mortificación es uno de los ejercicios que hay que hacer pero hay algo que quiero decir y que es absolutamente bello es muy pero muy hermoso en esto Dios nuestro papá mira Dios es tan pero tan bueno con nosotros que cuando una persona que tiene tendencia a faltar en la templanza lo descubre y se pone a hacer los ejercicios de mortificación de algunos ayunos de no darse gusto en todo etc Dios le da una especie de gusto espiritual por ese tipo de cosas y a mi eso realmente me asombra porque lo he visto más en otras personas que en mi mismo realmente yo tengo mucha tarea que hacer y que Dios me siga ayudando pero es que en otros sí que lo he visto con mucha claridad dicho con su nombre yo he visto por ejemplo personas que tienen una gran tendencia a la comodidad me acuerdo una amiga que la menciono con frecuencia una señora que me hizo mucho bien y que murió prematuramente ella se llamaba María Isabel esta era una mujer que tenía una vida muy cómoda y tenía una gran tendencia a la comodidad no sé si tenía otro tipo de faltas ni eso viene aquí al caso pero ella empezó a practicar distintos tipos de mortificación cosas razonables y ella me contaba el gusto y la alegría que sentía de poder vencerse a sí misma en ese tipo de cosas de comodidad o sea Dios te va a ayudar Dios te va a ayudar para que si el remedio se llama un poco de ayuno un poco de mortificación Dios te va a ayudar no solo dándote la fuerza sino incluso una especie de gusto espiritual para que no te gane la sensualidad para que no te gane la intemperancia el hijo de David no el primogénito pero si el preferido de David al que él escogió como su sucesor fue Salomón estoy seguro que muchos de ustedes pueden sentir extrañeza de que junto a la palabra Salomón al nombre de él aparezca el adjetivo impaciente créeme que en la preparación de esta predicación he tenido mucho trabajo y no sé no estoy seguro de haber acertado pero creo que es la palabra que mejor se me ha ocurrido ¿por qué decimos que Salomón era un impaciente? voy a tratar de explicarlo Salomón heredó el trono de su padre que se llamaba David la situación política que David le dejó como herencia a Salomón fue muy buena había estabilidad lo que nadie había conseguido lo consiguió David es decir poner límites a los filisteos básicamente con una combinación de fuerza y diplomacia porque de ambas cosas había David acuérdate que el verdadero guerrero era David David había conseguido la mixtura perfecta el coctel perfecto de fuerza y diplomacia para mantener a los filisteos a raya para darle paz al pueblo siempre he creído que lo que dice el Salmo 147 se refiere específicamente al reinado de David Dios Dios ha puesto paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina esa fue la condición política que recibió Salomón pero Salomón aprovechando esa circunstancia empezó a desarrollar una palabra que es la semilla de todos los problemas de Salomón esa palabra se llama esplendor a Salomón le fascina el esplendor Salomón no quiere solamente que las cosas estén bien Salomón es un poco barroco es un poco excesivo Salomón abunda en todo Salomón es el que construye el primer templo de Jerusalén pero hay un dato que no se nos debe olvidar y que no se menciona tanto mientras Salomón estaba construyendo la casa de Dios o sea el templo estaba construyendo su propia casa y las dos construcciones realmente magníficas de Jerusalén eran el templo casa de Dios y la casa del Rey es decir que para Salomón el templo tenía que ser espectacular pero mi casa no debe quedar tampoco muy atrás la casa de Salomón era algo realmente serio lujo por todas partes servidores por todas partes que era lo que buscaba Salomón uno podría decir utilizando esta palabra que les fascinaba a los renacentistas como los Medici entre otros uno podría decir que Salomón buscaba la gloria quería que su reinado fuera glorioso el esplendor era algo que subyugaba su corazón ese esplendor al principio parece una gran victoria cuando se piensa en la humildad de los comienzos del pueblo de Dios y luego uno se asoma con la imaginación en la casa de Salomón uno dice cuantas cosas puede hacer el Señor pero no he explicado porque lo llamo impaciente sabes porque lo llamo impaciente porque después de mucho buscar y créeme que le he dado tiempo a esto sabes lo que quería construir Salomón quería construir el paraíso Salomón quería construir un paraíso un paraíso donde no faltara nada de lo que es agradable necesario o deseable al corazón humano todo lo que puede desear el corazón estaba a la mano y cuál es el nombre que le da la biblia a eso a eso de que todo lo que tú puedas desear lo tienes se llama paraíso podemos decir que Salomón quería a toda costa producir un paraíso crear un paraíso él quería ser como una especie de nuevo Adán que vivía en un paraíso recuerdas la descripción que el génesis hace del paraíso el jardín del edén dice que era un jardín de delicias todo agradable todo maravilloso todo esplendoroso y todo delicioso eso era lo que quería Salomón cuando fue a visitarlo una reina africana que la conocemos como la reina de Saba cuando la reina de Saba fue a visitarlo uno no puede dejar de tener la impresión que Salomón se siente satisfecho con lo que ha conseguido hasta ese momento como él va paseándose por su palacio jardines fuentes construcciones la ciudad el templo y va mostrando todo lo que es el paraíso que él ha conseguido porque llamamos a eso impaciencia porque nosotros hemos sido destinados al paraíso nosotros cada uno de nosotros ha sido llamado al paraíso pero hay que tener cuidado con la impaciencia a ver que entendemos aquí por impaciencia impaciencia es tratar de crear ya tu paraíso esa es impaciencia porque cuando tú intentas crear tu paraíso y esta frase que le fascina a mi querido hermano Saulo de las frases que el señor me ha regalado y que le gusta muchísimo donde haces un paraíso ya tienes un habitante la serpiente la biblia nos dice que la serpiente nunca fue expulsada del paraíso y eso se le olvidó a Salomón entonces Salomón quiere a toda costa hacer un paraíso su gran obsesión no parece que fuera ni la victoria ni el placer sino más bien la combinación de todo eso y la combinación de todo eso que es un paraíso y que era lo que quería Salomón un paraíso pero aquí viene el problema en donde empezaron a dañarse las cosas en el caso de Salomón yo te lo voy a decir las cosas empezaron a dañarse cuando los tratados de paz voluntarios o forzados que el pueblo de Dios tenía con los filisteos cuando esos acuerdos de paz empezaron a fallar es decir cuando renacieron las amenazas de los filisteos contra el pueblo de Dios entonces que hizo Salomón como era un hombre muy inteligente pero ya a estas alturas se había vuelto un hombre muy cobarde él no estaba para montarse en un caballo subirse en un carro de guerra lo de él era la astucia y él no quería salir de su paraíso ojo con eso la impaciencia le había hecho crear un paraíso y óyeme esta frase Salomón quedó prisionero de su paraíso y ese es el destino de todos los que construyen un paraíso Salomón quedó prisionero de su paraíso y que queremos decir con esa frase que Salomón cuando renacieron las amenazas de los filisteos pensó que lo que tenía que hacer era obviamente lograr la paz con esos pueblos pero sin sudar sin esforzarse sin subirse a un carro de guerra sin tener que dar una pelea ¿cuál fue su remedio? hacer alianzas a través de matrimonios entonces Salomón empezó a hacer matrimonios a celebrar bodas en su mayor parte bodas simbólicas con las hijas de los jefes de otras tribus con las hijas de los reyes vecinos es un método muy conocido en la antigüedad si yo me caso con tu hija los descendientes que salgan de ahí han unido tu sangre y la mía tus genes y los míos diríamos hoy y si tenemos unidas nuestras sangres tú no me vas a atacar a mí ni vas a destruir mi descendencia porque es descendencia tuya también esa es la razón por la que Salomón empezó a celebrar de esos matrimonios simbólicos pero en cantidades absolutamente descomunales terminó celebrando matrimonios de esos con centenares de esposas de manera que al final parece que tenía algo así como setecientas esposas y otras trescientas mujeres o concubinas que eran sobre todo para tener el paraíso es decir tengo todas las mujeres que yo quiera eso fue un desastre porque a medida que se iba llenando de mujeres extranjeras la ciudad de jerusalén estas mujeres llegaban a jerusalén pero con condiciones y la condición principal de ellas era cosa que puede sorprender algunos yo necesito ir con mis sacerdotes de modo que cada una de esas mujeres iba con su propio culto con su propia religión y entonces nos dice la misma biblia nunca nunca se vieron tantos actos de idolatría nunca se vio tanta idolatría en jerusalén como en la época de salomón entonces que paso ahí que es lo que estamos viendo cuando contemplamos a jerusalén repleta de brujos hechiceros satanistas idólatras como fue posible eso la respuesta es si tu te obsesionas con hacer un paraíso lo primero que vas a tener es una serpiente y la serpiente ya sabemos a quien representa en la biblia eso fue lo que le sucedió a salomón entonces la frase completa es que salomón fue impaciente con que impaciencia con la impaciencia que le da un atasco de tráfico en bogotá no impaciente en el sentido de buscar un paraíso porque el que busca un paraíso se va a encontrar necesariamente con la serpiente y cual será el remedio todos nosotros queremos paraísos de hecho este lugar tan amable en el que estamos ya casi puede parecer que bonito sería vivir aquí no tener unos problemas y no molestarse por nada eso también lo tienta uno hay dos remedios principales que la tradición de la iglesia nos ha dado a los que tal vez tenemos la tentación de construir paraísos el primer remedio pero es el menos importante el primer remedio es lo mismo que hemos dicho cuando falta la temperancia practica la penitencia practica la mortificación es necesario que lo hagas domínate que no te dominen tus placeres pero ese es solo el primer remedio y repito no es el más importante el más importante y en el que más insisten los padres de la iglesia es abre tus ojos al pobre abre tus ojos al necesitado si cuando tú vuelves a tu casa sientes vergüenza de tu casa por haber visto lo que han visto tus ojos en el pobre si al sentarte a la mesa frente al excelente banquete que tú te puedes dar sientes vergüenza porque recuerdas el hambre y los rostros demacrados de los que nada tienen ese es un buen síntoma ese es un gran remedio esto vale también vuelvo a insistir en la educación de los hijos la mayor parte de los papás incluso buenos papás católicos con facilidad caen en el error de crear paraísos para sus hijos es decir lugares donde no tengan ningún problema que a mi hijo no le falte nada esta es casi una obsesión de muchos papás pero resulta que la otra definición de que a mi hijo no le falte nada es que mi hijo esté en un paraíso que mi hija esté en un paraíso y eso hace daño entonces que hay que hacer pues hay que enseñar los caminos de la mortificación a los hijos eso significa penitencia bien entendida pero también es indispensable que el hijo vaya y conozca al que sufre al que está enfermo al anciano abandonado al niño con hambre al que está enfermo ese conocer a esas personas y ese reflexionar sobre lo que sucede ahí es una gran protección para tu corazón recuerdo en una de esas lecturas de la teología de la liberación no que me guste a mi la teología de la liberación pero no cabe duda que hay frases acertadas y había una frase que leí en alguno de esos artículos de teología de la liberación que decía así como Cristo el que según la segunda carta a los corintios nos enriqueció con su pobreza así como Cristo nos enriqueció y nos salvó siendo pobre así también los pobres de hoy nos rescatan a nosotros nos rescatan de que de la impaciencia de construir un paraíso que no se aparte el rostro de los pobres que no se aparte el dolor de los pobres de tu corazón porque cuando se empiece a apartar lo que va a crecer en ti es el deseo ardiente de tener un paraíso y la primera que se va a alegrar es la serpiente otro de los errores graves que cometió Salomón fue que en ese ambiente no pudo criar bien a su hijo el hijo de Salomón el que heredó el reino se llamaba Roboam Roboam donde creen ustedes que creció en un paraíso y como se crece en un paraíso pues lleno de vanidad lleno de egoísmo lleno de sensualidad pero lo que es más grave y es algo que el Papa Francisco nos recuerda con mucha frecuencia lleno de indiferencia el paraíso hace que me crezca un callo pero un callo tan denso tan denso que no alcanzo sentir el dolor del otro me vuelvo sordo al dolor del otro Roboam es el hombre típicamente cómodo es lo único que se puede esperar si tú estás en el paraíso el que está siempre en el paraíso se vuelve súper cómodo y ese fue Roboam además aunque Salomón tuvo un reinado tan glorioso no se nos debe olvidar un detalle y es que toda esa maravillosa toda esa maravillosa decoración y todo ese esplendor alguien lo tenía que pagar y quien estaba pagando los lujos del palacio de Salomón los pobres a través de los impuestos cuando murió Salomón y Roboam ascendió al trono una gran representación de jefes de las zonas más pobres del país que era la zona norte una gran representación fue hablar con Roboam ellos no venían haciendo chistes ni traían un lenguaje de adulación a Roboam le encantaba el lenguaje de adulación porque la persona que ha crecido en medio de placeres y paraísos lo que le fascina es que le digan cosas gratas para que también el oído disfrute como disfruta todo el cuerpo pero resulta que esta delegación de las tribus del norte que luego es la que vamos a conocer como el reino de Israel esta delegación fue donde Roboam con un mensaje que era muy serio y muy urgente y lo realmente dramático es que Roboam nunca entendió la gravedad de lo que estaba pasando ¿por qué? porque era un niño mimado porque era un niño cómodo entonces fueron donde Roboam y le dijeron mira tu papá nos ha tenido ahogados con unos impuestos brutales no podemos más alivia eso pero que era esa suplica era como suplicarle a un cómodo incomódate a Roboam no le gustó mucho eso pero entonces consultó con los que habían sido consejeros de su papá es decir de Salomón entonces Roboam les dijo a los consejeros ustedes que dicen que yo debo hacer y los consejeros le dijeron óyelos lo cual demuestra otra falla de Salomón creo que Salomón no me va a querer mucho después de todo esto que estamos diciendo otra falla de Salomón parece cierto que los consejeros de Salomón trataban de decirle ya no más ya no más lujo ya no más palacios ya no más fuentes ya no más jardines ya no más no necesitas más pero él se volvió sordo él mismo se volvió sordo otro de los daños de querer construir un paraíso uno se vuelve sordo incluso a lo que es razonable cuando Roboam el hijo de Salomón les dice a estos consejeros que debo hacer de inmediato le responden por favor escúchalos por favor baja esos impuestos baja esos tributos te vas a dar cuenta como te quieren estaban pensando en el bien de él pero Roboam no quería oír la verdad quería oír lo que a él le gustaba y lo que le gustaba no era la verdad le gustaba lo que le halagaba le gustaba lo que le permitiera seguir sintiendo que estaba en un paraíso entonces Roboam que no quedó contento con ese consejo buscó quien le aconsejara ojo con esto que estoy diciendo cuidado con buscar consejero tras consejero hasta que alguien me diga lo que yo quiero oír eso fue lo que hizo Roboam Roboam entonces buscó consejeros y donde los buscó entre los muchachos que se habían criado con él entre sus amigos de juerga como diríamos en Colombia y les dijo ustedes que creen que debo hacer y cual creen ustedes que fue el consejo de los que también eran niños ricos y habían vivido en esa casa de placer pues obviamente la recomendación de ellos fue hágales una demostración de fuerza hermano no se deje y entonces salió Roboam con el chiste más cruel de toda la Biblia aquella gente le estaba hablando de hambre de necesidad le estaban hablando de problemas reales es decir lo que este no conocía porque era un niño consentido cuando llegan estos consejeros jóvenes y le dan semejante esperpento de recomendación a Roboam sale Roboam y habla a las tribus de Israel con el chiste más cruel de toda la Biblia cual es ustedes conocieron la cintura de mi padre pues mi dedo meñique es más gordo que la cintura de mi padre no solo no les bajo subirán los impuestos él creía que con su voz de mando que con su autoritarismo podía reemplazar la autoridad que ya no tenía cual fue el efecto se revelaron el grito del que dirigió la rebelión que se llamó Jeroboam el grito de rebelión se repite varias veces en la Biblia se volvió un refrán en la Biblia a tus tiendas Israel que significa esa frase esa frase es muy dolorosa si uno la analiza a tus tiendas Israel quiere decir nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos es decir yo tengo que resolver lo mío como sea y ese fue el gran fracaso de Roboam en tiempo de Roboam se dividió el reino y fue ahí donde surgió el reino del norte y el reino del sur el reino del norte comandado por el rebelde llamado Jeroboam y el reino del sur también conocido como reino de Judá donde siguió reinando Roboam ¿cuál fue la gran falla? tienes a un personaje cómodo tienes a un personaje y esto es lo que más me duele un personaje que buscó quien le dijera lo que quería oír para mí lo más dramático de la vida de Roboam es eso un hombre que se cerró a la verdad y que persiguió persiguió una voz la voz que le aprobara lo que él quería oír esa fue la gran falla de Roboam hablemos ahora de Jeroboam obviamente Jeroboam es el rebelde pero todo era defecto en Jeroboam no Jeroboam si usted examina los reclamos de Jeroboam usted se da cuenta que Jeroboam era un hombre justo de hecho la gran pasión de Jeroboam fue la justicia y el gran podríamos decir disgusto la terrible indignación de Jeroboam era ver que se seguían añadiendo rosas de oro en los salones del rey Salomón mientras la gente no podía ni comer bien ver eso era lo que le reventaba el alma a Jeroboam su amor por la justicia era una cosa muy buena pero junto a su amor por la justicia Jeroboam también tenía ansia de poder y el vio la oportunidad del poder cuando Roboam no dio el paso a una distribución más justa de los bienes o sea que Roboam no era un monstruo Roboam no era un monstruo Jeroboam perdón Jeroboam no era un monstruo Jeroboam era un hombre que amaba la justicia pero como pasa en tantos otros casos algo bueno se puede volver algo malo y hay una frase que me gusta a este respecto tus cualidades pueden ser la raíz de tus errores que se complementa con esta otra tus defectos pueden ser el principio de tu conversión escriba esa frase que le conviene tus cualidades pueden ser la raíz de tus errores tus defectos pueden ser el comienzo de tu conversión Jeroboam era un hombre vigoroso y un hombre justo si uno escucha los reclamos de Jeroboam en la Biblia uno dice tenía razón pero cuidado tus cualidades pueden ser la raíz de tus errores y cuando una cualidad se convierte en la raíz de un error cuando tu absolutizas una cualidad que a ti te gusta la justicia como a Jeroboam bendito sea Dios pero si tu absolutizas la justicia como si fuera la única cualidad como dicen a veces los españoles caiga quien caiga cuando tu absolutizas la justicia seguramente caes en la violencia o seguramente te dejas gobernar por otras pasiones que ni tu mismo conocías Jeroboam se llenó de ansia de poder y así como hemos descrito en otros de estos reyes la gran tragedia es que una vez que tu dejas entrar a la serpiente por una ventana esa serpiente hace nido cama y camada en tu casa y eso fue lo que le pasó a Jeroboam Jeroboam empezó bien y yo quiero destacarlo otra vez empezó bien porque buscó justicia que le faltó a Jeroboam le faltó balance cuando una persona se obsesiona con una sola virtud termina muchas veces en nombre de esa virtud cayendo en los peores errores y pecados en el caso de Jeroboam cual fue lo de él que él arrastrado por su supuesto amor a la justicia se montó en el reinado él hizo una nueva ciudad como capital de su reinado esa ciudad fue Samaría otros pronuncian Samaría entiendo que ambas pronunciaciones tienen razón de ser vamos a decir aquí Samaría Jeroboam montó un trono en Samaría y ahora él era el rey supuestamente para hacer justicia pero al poco tiempo de empezar su reinado en Samaría se dio cuenta de un detallito en el que no había pensado resulta que mucha gente de su reinado iba a Jerusalén al templo de Jerusalén a peregrinar y a ofrecer sacrificios y entonces Jeroboam dijo hey si esta gente sigue yendo a Jerusalén van a creer que el reinado sigue en Jerusalén y entonces pues entonces yo voy a salir perdiendo y entonces no estoy haciendo nada cual fue su brillante idea necesito sacerdotes aquí pero que sacerdotes iba a conseguir si Dios nunca había mandado que se ofrecieran sacrificios en Samaría Dios nunca llamó a Samaría santuario suyo que sacerdotes iba a conseguir llevado ya en este momento por su ambición por su deseo de gobierno y por no perder lo que creía que había conseguido sabe lo que hizo Jeroboam ah pues entonces mira tu y tu y tu a ver ustedes tres y otros cuatro y los que sean ahora van a ser sacerdotes convirtió el sacerdocio en un puesto de gobierno convirtió una institución que venía de Dios en un argumento más para sostenerse él en el poder fíjate que empezó bien pero la justicia lo hizo crítico el exceso de crítica lo hizo rebelde y la rebeldía lo hizo apóstata ese fue el triste destino esa fue la cascada de errores de Jeroboam te lo repito porque te puede pasar también a ti y a mí se volvió crítico el exceso de crítica lo hizo rebelde el exceso de rebeldía lo hizo apóstata en Colombia conocimos el caso de un hombre cuyo nombre no diré ni ustedes dirán tampoco un hombre que tenía gran influencia en un canal privado de televisión y este hombre empezó precisamente con un espíritu muy crítico sobre cosas que estaban pasando en la iglesia cosas que estaban pasando hasta los niveles más altos hasta el Papa un hombre muy preparado un hombre muy inteligente y un hombre con un gran celo por la causa de Dios empezó de esa manera crítico después de volverse amargo y agrio en su crítica se volvió un verdadero rebelde contra el Papa y finalmente rompió completamente y dijo ese no es Papa yo no lo reconozco y así murió ese hombre por el que oramos así murió una persona muy conocida o sea que estos casos suceden y por eso uno debe tener mucho cuidado con eso de la crítica si tienes amor a la verdad que era lo que no tenía Roboam entre otras cosas si tienes amor a la verdad excelente si tienes sentido crítico excelente pero que el exceso de crítica no te vuelva amargo que la amargura no te vuelva rebelde y que luego la rebeldía unida al orgullo te llegue a volver apóstata o sismático todos estos reyes que he mencionado hasta ahora van en una secuencia temporal bueno Roboam y Jeroboam son contemporáneos los últimos dos reyes que voy a mencionar brevemente ya pertenecen solamente a la historia del reino del sur he dicho que en la época de Roboam se dio una división Jeroboam quedó como rey de Israel así se llamó el reino del norte rey de Israel capital Samaría mientras que Roboam siguió como rey del reino del sur rey de Judá el reino del norte no duró mucho duró un poco más de dos siglos y cayó cayó por la presión de los asirios para que te ubiques para que todos nos ubiquemos reino del sur Judá un poco más al norte reino de Israel y un poco más al norte de Israel Asiria el imperio Asirio un imperio sumamente poderoso y sumamente violento finalmente un rey de Asiria llamado Salmanazar invadió el reino del norte y acabó con el reino del norte las diez tribus del reino del norte prácticamente desaparecieron aunque siempre que menciono esto tengo que mencionar lo que nos dice el evangelista Lucas sobre aquella mujer anciana llamada Ana porque Ana era hija de un hombre llamado Fanuel que era de la tribu de Aser A-S-E-R y la tribu de Aser era una de las diez tribus que supuestamente desapareció o sea que Ana es algo así como una embajadora del pasado en tiempos de Jesucristo pero esa es una nota de pie de página volvamos a nuestro relato principal Salmanazar rey de Asiria invadió el reino de Israel y acabó con el reino de Israel de modo tal que las diez tribus desaparecieron prácticamente después de Salmanazar que había logrado esa victoria sobre el reino del norte vino un rey también de Asiria llamado Senaquerib Senaquerib fue un rey de Asiria que alentado por la victoria de Salmanazar dijo pues ya que pudimos invadir a los israelitas o sea al reino de Israel porque no vamos a poder con el reino de Judá en el reino de Judá estaba reinando en ese momento Ezequías y Ezequías es un hombre realmente valiente es un hombre realmente valiente Ezequías por una parte purificó la tierra de Judá quitando multitud de ídolos él quitó cuanto ídolo había o en su gran mayoría quitó a los ídolos parece que la purga la limpieza no fue completa pero realmente su impulso fue ese quitar toda idolatría pero además de hacer la purificación interna Ezequías fue muy valiente pero con una valentía agrietada y es ahí donde aparece la palabra inconstante cuando Zenaquerib amenazó por primera vez a Ezequías ellos dos tuvieron mucho intercambio esto se relata en el segundo libro de los reyes a partir del capítulo 18 si lo quieres leer porque son como tres capítulos que cuentan esta historia si tú miras segundo libro de los reyes capítulo 18 te encuentras la primera amenaza de Zenaquerib hacia el rey Ezequías y te das cuenta de un detalle Ezequías tiembla de miedo y lo primero que hace es pagarle tributo al rey blasfemo es decir a Zenaquerib tenemos muy buenos recuerdos de Ezequías Ezequías es uno de los reyes que deja mejores recuerdos pero Ezequías no está todavía para que lo canonicemos o mejor dicho si hay una grieta muy profunda en él y es que tenía momentos de gran duda momentos donde se achicaba frente al enemigo el enemigo en ese momento eran los asirios y cuando Zenaquerib amenaza a Ezequías lo primero que hace Ezequías es desmontar pedazos de la casa de Dios pedazos del templo los que estaban cubiertos de oro para enviar a Zenaquerib pedazos de la casa de Dios como el que trata de calmar perdón la comparación a un perro rabioso tirándole algunas presas de carne eso hizo Ezequías o sea que Ezequías fue muy valiente quizás cualquiera de nosotros hubiera sido igual o más cobarde que él pero aunque nosotros seamos cobardes hay que reconocer que en el caso de Ezequías hubo inconstancia y hubo algo de cobardía y lo que a mí personalmente más me duele es que lo primero que Ezequías de lo primero que Ezequías echó mano fue del templo lo primero que desvalijó fue el templo para tratar de defenderse él mismo ¿qué podemos hacer nosotros contra esto o para evitar que algo así no suceda? yo creo que muchos de nosotros somos también cobardes es decir la presión la presión social la presión del ridículo la presión de la persecución son cosas serias y no son fáciles de manejar pero es importante pedirle a Dios que nos dé la verdadera constancia y es importante prepararse uno para saber que esos son los tiempos en los que estamos viviendo y como siempre digo a los que son papás y mamás no se les olvide educar a sus hijos para que vivan en medio de contradicciones y en medio de situaciones de ridículo y en medio incluso de algunas situaciones de aislamiento pasemos al último Cedecías el caso de Cedecías es el más dramático en cierto sentido es el más triste Cedecías ¿quién era este Cedecías? Cedecías era el tío de otro personaje llamado Joaquín Joaquín de Judá ¿y quién fue Joaquín de Judá? Joaquín de Judá fue el último de los reyes de verdad reyes es que se decía no fue verdadero rey pero hay que mencionarlo aquí a ver ¿cómo es la historia? la cosa empieza con David y esta es la sucesión de David David, Salomón Roboam y ahí viene la sucesión de los reyes de Judá que pasa por Ezequías y que llega un hombre llamado Joaquín Joaquín de Judá esa es la sucesión esa es la línea fíjate que David vivió hacia el año mil antes de Cristo y Joaquín de Judá reinó a principios del siglo VI antes de Cristo es una dinastía que duró más de 400 años Joaquín de Judá estuvo reinando en la época en que otra potencia extranjera en este caso los caldeos querían invadir a Jerusalén el jefe de los caldeos fue un hombre conocido por sus vicios y su crueldad un hombre llamado Nabucodonosor Nabucodonosor fue el jefe militar de los caldeos y si entiendo bien después fue rey de los caldeos la capital del imperio caldeo fue Babilonia y fue la época en que fueron desterrados a Babilonia Nabucodonosor llegó con su ejército a Jerusalén y despojó a Jerusalén de todas sus riquezas y se llevó lo mejor de la sociedad de aquella época es decir la gente que tenía preparación técnica la gente que era de algún modo la élite en términos de trabajo de letras de conocimiento o de poder Nabucodonosor llegó a Jerusalén arrasó con todo lo que era de valor de plata y oro incluyendo los vasos sagrados del templo se llevó todo eso del templo y se llevó dice la Biblia cerca de 10 mil 10 mil personas 10 mil de los más capacitados aquí tengo que hacer otra nota de pie de página son cosas que no me puedo aguantar a mí me me conmueve mucho que cuando Nabucodonosor se llevó lo que él consideraba que era la élite del pueblo hubo un hombre al que no se llevó algunos de ustedes adivinarán cuál fue ese hombre al que no se llevó fue el profeta Jeremías es decir Jeremías el gran hombre de Dios uno de los hombres más santos del antiguo testamento no valía nada para Nabucodonosor a mí eso me impacta muchísimo Nabucodonosor hizo un análisis de la población quién servía y quién no servía porque él no quería cargar con gente inútil y gente inservible y cuando vio a Jeremías y cuando conoció a Jeremías dijo este es un loco un tonto o ambas cosas este no sirve déjenlo por eso Jeremías no fue llevado al destierro a mí eso me impacta mucho que alguien que era tan supremamente valioso para Dios a ojos de Nabucodonosor no valía nada por eso Jeremías no fue desterrado bueno Nabucodonosor se llevó estas 10 mil personas que según él eran la élite y lo mejor la crema pues del pueblo se los llevó para Babilonia cuando él se llevó a toda esa gente se llevó también al rey como se llamaba ese rey que venía por descendencia directa y legal desde la época de David Joaquín ese era Joaquín de Judá al rey se lo llevó y se lo llevó encadenado con su esposa o esposas no sé si tenía varias y sus hijos se llevó toda esa gente para Babilonia pero allá lo trató con respeto de hecho Joaquín de Judá fue el comienzo del respeto de los caldeos para los judíos pero esa es otra historia esa es una historia muy bonita de cómo empezaron a sobrevivir los judíos en Babilonia lo que quiero destacar aquí es que Nabucodonosor después de haberse llevado lo mejor del templo y de llevado y de haberse llevado lo mejor de la población dejando a Jeremías después de llevarse todo eso dijo pero aquí hay que dejar a alguien que mande a quien pongo yo que mande aquí y fue Nabucodonosor el que escogió como rey a un hombre que no pintaba nada que no servía para eso y al que Dios nunca había elegido ese hombre es Sedesías y Sedesías pues se dejó nombrar no le pareció difícil que lo nombraran de rey en esa situación como tan extraña tan confusa lo nombraron rey bueno entonces yo voy a ser rey dentro de la historia de los anales de Judá Sedesías quedará como el hombre oportunista el hombre que no fue elegido por Dios sino que fue elegido por el enemigo y fue puesto como rey y este es el destino esto fue lo que sucedió con Sedesías después de que fue nombrado rey pues resulta que los caldeos decidieron que necesitaban no solo mano de obra cualificada sino que necesitaban muchos trabajadores y entonces decidieron llevarse otro contingente como una especie de segundo destierro a Babilonia esto sucedió unos dos años después del primer destierro y sabe lo que pasó que cuando llegan los caldeos a llevarse ese resto de población Sedesías el oportunista ahora si se sentía muy rey y entonces el que había sido puesto por los caldeos no quiso soltar el poder y ahora adivine usted quien le dijo a Sedesías ríndase que usted no tiene nada que hacer aquí ni es voluntad de Dios que usted pretenda ser rey usted es un oportunista usted es un aparecido usted no pinta nada aquí ríndase ríndase quien se lo dijo Jeremías por supuesto y que hizo Sedesías Sedesías que había sido tan dócil a la voz de Nabucodonosor para convertirse en rey de Israel ya no quiso ceder el poder esto llenó de indignación a los caldeos que tuvieron que sitiar la ciudad de Jerusalén durante mucho tiempo y en ese largo sitio a la ciudad de Jerusalén los habitantes llegaron a los extremos más horripilantes de hambre y de desesperación es la única época en la historia de la Biblia en la que se cuenta que llegaron a los extremos del canibalismo mataban a personas para comer su carne desesperados de hambre como estaban a eso llevó la rebeldía de Sedesías es interesante y dramático pensar que a Jeremías le tocó toda esa hambruna y toda esa situación pero que él mismo sobrevivió a ese asedio él mismo quedó vivo y tampoco en la segunda vez se lo llevaron a él porque lo veían simplemente como basura lo veían simplemente como una especie de encarte una complicación la vida de Jeremías es impresionante hay que conocerlo y hay que amarlo mucho sobre todo porque hay muchos elementos de la vida de Jeremías en los que uno puede ver retratada la pasión de nuestro Señor Jesucristo cuando algunas personas me hablan de las visiones que han tenido algunas personas místicas sobre la pasión de Cristo como por ejemplo Luisa Picarreta como por ejemplo Ana Catalina Emmerich mi posición es prudente y más bien distante con respecto a esos escritos yo prefiero hacer otra recomendación si quieres conocer el corazón de Cristo en su pasión ve a la escritura en la escritura hay cosas demasiado preciosas que retratan como padeció Cristo indudablemente el dolor de Jeremías es una especie de anticipación ampliada de lo que fue la pasión de nuestro Señor pero donde quiero yo terminar es el caso de Cedecías porque es que me llama mucho la atención que Cedecías fue nombrado por los caldeos y cuando los caldeos le dijeron quítese porque vamos a acabar de desarmar esta ciudad dijo no 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 ahora si soy el rey ahora no ahora no dejo ahora no abro las puertas Cedecías fue siempre un oportunista cuando ya la situación era desesperada cuando la gente enloquecía de hambre de miedo y de dolor lo que se le ocurrió a Cedecías fue tratar de escaparse de noche eso es lo de todo oportunista es decir ya que no puedo salvar a otros por lo menos salvaré yo mi pellejo y cree este pobre iluso que saliendo de noche con unos pocos sin hacer mucho ruido y por puerta falsa salir por allá de noche corriendo que no lo iban a alcanzar los caldeos le tenían ya en ese momento odio a Cedecías odio porque sentían que era un abusador que lo habían puesto como títere y el títere ahora quería mandar y eso no se lo perdonaron nunca entonces que hicieron bueno la historia es muy cruel le mataron los hijos y a él le sacaron los ojos lo llevaron encadenado a Babilonia y murió en la condición más triste que te puedas imaginar esa fue la muerte de Cedecías curiosamente el otro el verdadero rey que era Joaquín de Judá Joaquín de Judá murió en Babilonia pero murió en Babilonia ganándose el respeto de los caldeos que a partir de la persona de Joaquín supieron tener una mirada de protección hacia los mismos judíos aunque fueran sus esclavos la presencia de Joaquín de Judá hizo que los judíos fueran de alguna manera preservados en Babilonia y por eso 70 años después cuando se acaba el destierro aunque ya Joaquín había muerto los judíos pudieron volver como pueblo a su tierra a Jerusalén eso lo logró Joaquín que era el verdadero rey el rey oportunista el tramposo el que creía que podía salirse con la suya como dicen los españoles es que hay dichos españoles muy buenos el listillo no el listillo muy astuto el listillo de Cedesías ya ves como terminó a veces uno cree que uno es muy inteligente y a veces uno cree que uno se va a poder salir con la suya el ejemplo dramático de Cedesías a mi me recuerda y espero que ustedes se lo recuerden siempre que cuando uno se cree astuto tarde o temprano termina cayendo en sus propias trampas y el destino el final el desenlace de Cedesías fue absolutamente dramático unas palabras finales para cerrar esta reflexión nos hemos detenido en siete personas siete reyes Saúl, David, Salomón Roboam, Jeroboam Ezequías y Cedesías ¿por qué hemos visto reyes? quiero recordar eso porque los reyes eran las personas que podían ser más ellas mismas acuérdate si quieres conocer a un hombre dale poder si quieres conocer el carácter de alguien dale poder y esta fue gente que tuvo mucho poder y mostraron lo que tenían adentro los defectos de ellos no son muy diferentes de nuestros propios defectos seguramente nosotros si tuviéramos los márgenes de poder de ellos pues también mostraríamos cosas muy semejantes errores igualmente graves errores igualmente dramáticos al aprender de estas personas debemos también pensar en la espiritualidad en la línea de la espiritualidad de Santa Catalina debemos pensar que medidas debemos tomar cada uno de nosotros si tu tendencia es ser un inconstante acuérdate de Ezequías y piensa que te hace falta si tu tendencia es creerte muy inteligente y astuto y oportunista y yo me salgo con la mía acuérdate ese decías si tu tendencia es que yo soy un espíritu crítico a mi nadie me convence acuérdate de Jeroboam y como finalmente acabo de apóstata y así con cada uno de ellos son lecciones que la Biblia nos da y que indudablemente conservan su valor para siempre gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Él esa sonhada la Biblia sonhada Gracias.